¿Qué tal compañero? Buenos días, así es. El 21 de abril, el señor Julio Garay, el creador de las galletas antianemias, sufrió una estafa. Le entregaron unos vouchers sin fondos y él dio a cambio estas cajas de galletas, estaban valorizadas en 24 mil soles. Entonces, la policía ha recuperado parte de esta entrega que hizo el señor Garay, fue estafado, y nos encontramos con el coronel Jorge Barbosa para que nos pueda dar algunos detalles sobre dónde se encontró esta mercadería. Buenos días. Estamos en vivo para América Noticias. Buenos días, buenos días a todos los televidentes a nivel nacional. Efectivamente, el día de ayer, vecinos de la comuna dieron parte a la Policía Nacional, a la Comisaría de Apolo, de que había situaciones sospechosas de un inmueble ubicado en el Quirón Jaime Garza 475, en la Victoria. Inmediatamente, la Policía Nacional, por la información de los vecinos, que es muy importante la participación de toda la vecindad en la seguridad ciudadana, es que se ha constituido al mando del comandante de la comisaría Santos Candia Esquivel. Y en el lugar, encontraron a la persona de Ingrid Stephanie Bravo Abanto, de 35 años. Esta persona, en su inmueble, tenía 24 cajas, de las cuales el señor Julio Garay había sido estafado el 29 de abril pasado. Entonces, toda esta mercadería está valorizada en aproximadamente 10.000 nuevos soles en el mercado interno, pero puede costar más en el mercado internacional. Total, hemos decomisado, vuelvo a repetirle, 24 cajas. ¿Qué es lo que dice esta mujer? ¿Cómo consiguió las galletas? ¿Ella ha aceptado que es parte de esta estafa que sufrió el señor Garay? Claro, mire, nosotros en este tema, como comprendemos que es un caso de magnitud, donde ha sido, está involucrada una persona que ha presigiado nuestro país, y ha sido todo un bien para la humanidad, sobre todo a nuestras niñez, hemos limitado el procedimiento a fin de que la investigación policial lo lleve a cargo a la policía especializada. No obstante, la persona ha indicado de que la mercadería ha sido adquirida, digamos, en la Cachina. Nosotros queremos dejarlo ahí, por el momento. La Fiscalía de la Nación ya ha tomado cartas en el asunto, y este caso ha pasado a la unidad especializada a fin de poder indagar. Por el momento, la señora está siendo investigada por el delito de receptación. Ya en su momento, cuando las circunstancias así lo permitan, se van a dar las investigaciones, para poder llegar a detectar la organización, y sobre todo a recuperar la mercadería. Recordemos que se fue hasta Oxapampa, la Merced, para ver la dirección de la empresa que había estafado al señor Garay, y cuando llegamos a esta zona, no había más que una ferretería. El señor, recordemos, le envían unos vouchers, el señor tenía en su cuenta saldo contable, pero no saldo disponible. Pasaron unos días y se esfumó el saldo contable, no tenía nada en su cuenta, y finalmente, así, de esta manera, fue estafado. Él ya había entregado parte de la mercadería. ¿Ya se han puesto en contacto con el señor Garay? Así es, ya la comisaría, ya le comunicó al señor, el señor ha indicado que se va a presentar en el transcurso del día. Vamos a trabajar hondamente, pero quiero una vez más resaltar el apoyo que hemos tenido de la ciudadanía, porque es muy importante el trabajo, es muy importante la información que nosotros recesionemos de ella. El vecino tiene que involucrarse en las tareas de la ciudad ciudadana, juntamente con la municipalidad, y para hacer ese trinomio perfecto, que es, informemos, tenemos seguridad a toda la ciudadanía. Bueno, se encontró una parte, el señor entregó 24 mil paquetes de galletas, y vamos a contar galleta por galleta, y han recuperado a la policía 7 mil 200. O sea, salgo, vamos a ver si es que hay más información que pueda dar esta persona que está intervenida, para ver si se puede recuperar con algo más de la mercadería, o si lamentablemente ya se perdió. Claro, y hacer el rastreo, ¿no?, de esta organización de estos delincuentes, porque son unos delincuentes, entre estafadores y ladrones. Muy bien. Muchas gracias, Daniel, por la información.